Sí, 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 sí. El Perú ya sabe que cuando escucha esta musiquita es que dice ya, va a empezar las calientitas. Agarran el teléfono del celular, nos sintonizan a través del celular, de la computadora, dejan lo que sea que estén haciendo y se enganchan con las calientitas, porque estamos en Willax Televisión con música peruana, con artistas consagrados, con artistas nuevos. Acá la oportunidad es para todos. Se encuentra conmigo Lacey Mesa, más conocida como la menina del folclor. Y los paradines del sentimiento son su equipo, su banda, su orquesta. Y me faltó hacer bailar a uno de los bailarines. Hay que ser equitativos acá. ¿Tú eres bailarín, campeón? Por favor. Ah, tú no bailas luego. Un buenito. Tenemos un buenito ahí, por favor. Un zapateadito. A ver ahí. Estamos con todos los cambios. Llegando en vivo. Pasa, campeón. No, pasa, pasa. Tú no más. La bailarina se ayuda. Quiero verlos solitos. ¡La sensualidad! ¡Qué cosa! ¡El talento y la humildad! ¡Uídos en una sola voz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tranquilo, Miki! Cuando son chicas y las dejas media hora. Cuando vienen chicas a bailar, mi productor me deja toda la hora del programa con ellas bailando. Pero cuando bailan los hombres, al toque me apuran. No, dejen que una mire también. Bailas muy bonito, ¿eh? Qué lindo es nuestro folclor, ¿verdad? Nuestras arpas, nuestras guitarras, quenas, antaras. Realmente hay que saber apreciar lo nuestro. Normalmente vivimos influenciados desde siempre, en realidad, por todo lo que viene de fuera, por la música, por los nuevos estilos musicales de fuera. Pero pocas veces nos damos la oportunidad realmente de apreciar lo nuestro. Y la verdad es que es una de las cosas que más me gusta de estar en este programa. Apreciando primero al Perú, a su gente, a nuestra música, a todo en realidad. Vayamos con esto que dice antes, antes, Bella. Tenía saludos tú. Vaya, saludos especiales para mi gente linda del sur. También para Ronnie Yucra, Corporación Rico Sur. Para mi gente linda de Arequipa, Jean-Pierre Núñez, El Chico Estelar. Y cómo no, también para mi gente linda de Huancayo, promotora de la doble C, Celestino Cochachi. Y muy pronto nos vamos para Washington, Estados Unidos, para el señor Francisco Quispe. Un beso a toda mi gente de Huancayo, ciudad hermosa, ciudad increíble, con una puesta de sol, con arco iris, con paisaje y con gente realmente maravillosa. Todo mi amor, Huancayo. Para mí siempre es un placer estar con ustedes. Visiten Huancayo. Vayamos con esto que dice, ponemos los teléfonos para contratos aquí, ¿sí? Vamos con musiquita y con esto que dice, te quería o quería. Por quería. Dios mío, vamos. ¡Chao, Perú! Gócenlo. La belleza, la sensualidad, el talento y la humildad, unidos en una sola voz. ¡Lenci Mesa! Y los balanes, el sentimiento. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Yo tengo el corazón mal herido, pues maldito y venenoso fue tu amor, solo tristeza se conocido, tan infame cruel ha sido tu traición. Quisiera olvidarte. Quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte, solo he conseguido, aún más odiarte. Quisiera olvidarte, para siempre borrarte, solo he conseguido, aún más odiarte. Yo te quería, por quería, ahora te aborrezco, yo te deseo, lo peor en la vida. Yo te quería, por quería, ojalá me destroce toda tu vida, como tú con la mía. Te entregué, todo de mí, amor, respeto, y adónde va tanto esta consideración, porquería. Ahora me dices porquería, después de tanto amor. ¡Sigamos bailando! ¡Sigamos gozando! ¡El nuevo estilo del folclor! ¡Vamos, Lacy! ¡Vamos, divina del folclor! ¡Vamos, divina del folclor! Yo tengo el corazón malherido, pues maldito y venenoso fue tu amor. Solo tristeza se conocido, tan infame cruel ha sido tu traición. Quisiera olvidarte, de mi mente arrancarte, solo he conseguido, aún más odiarte. Quisiera olvidarte, para siempre borrarte, solo he conseguido, aún más odiarte. Yo te quería, por quería, ahora te aborrezco, yo te deseo, lo peor en la vida. Yo te quería, por quería, ojalá que destroce toda tu vida, como tú y la mía. Solo desearte bendiciones, te lo deseo de corazón, solo Dios juzga en esta vida, más no el hombre que es pecador. Solo desearte bendiciones, te lo deseo de corazón, solo Dios juzga en esta vida, más no el hombre que es pecador. ¡Como se baila! ¡Como se goza! ¡Así! ¡Así! ¡Ese movilito! ¡Adiós! ¡Y siempre difundiendo nuestro folclor! ¡Gracias, Isaac Condeso! Y esas palmas arriba Y las palmas arriba Sí, sí Y las palmas arriba Sí, sí Y las palmas arriba Sí, sí Siempre viva nuestro color Moviendo la cintura La cadera Muévete, chiquita Así Porque primero lo nuestro Después el resto, señores Tú lo dijiste Vamos, Lenzy, mesa Seguimos avanzando Así Muévete, muévete Ferio Gracias por ver el video.